Se ha confeccionado con la participación muy responsable de todos los sectores de gobierno. Es un presupuesto, como siempre, en honor a la verdad, a veces somos reiterativos, pero es así. Es un presupuesto, es cumplible, es un presupuesto autero, es un presupuesto también abarcativo, porque comprende a todas las áreas de gobierno. Están establecidos en el mismo la política de gobierno para el año 2013, donde hay un fuerte apoyo a la inversión social, más de un 54%, también hay un fuerte apoyo a la innovación tecnológica, de desarrollo de ciencia y tecnología, con aproximadamente un incremento de un 75%, también en seguridad, hay un incremento mayor al 70%, y el presupuesto general de 10.200 millones pasa, del año 2012, pasaría a 12.524 millones, un 22,8% de incremento. En la última década, si ustedes pueden observar ese gráfico de barras, desde el año 2003 hasta el año 2013, el incremento fue acumulado de 1.362,3% de presupuesto. Lógicamente, esto tiene que ver con los mayores ingresos que tiene la provincia, tanto en el área de la recaudación provincial, que le compete al órgano de fiscalización provincial, como así también a los recursos, como nosotros decimos desde el Ministerio de Economía, recursos provinciales de recaudación nacional. Si vamos por el lado de los recursos, bueno, los de la evolución de los recursos tributarios de los provinciales, ustedes han tenido la presencia hace breves minutos del director Miguel Tomás, ya habrá explicado con lujo de detalle su propia situación, pero en el presupuesto hay un incremento calculado de un 30% más en el año 2013 respecto al 2012 en lo que significa la recaudación tributaria provincial. Este monto está neteado, cuando decimos neteado, porque no comprende el 13% que corresponde a la autonomía por ley de la Dirección General de Rentas. En el siguiente cuadro vamos a ver el incremento de la evolución de los recursos de recaudación nacional, el incremento es del 33% en el 2013 respecto al 2012. También tiene un escalonamiento de un 35% en el 2012 respecto al 2011, y el 2011 un 44% respecto al 2010. Es decir, siempre estamos en una curva ascendente, y si ustedes tienen la perspectiva, la curva ascendente de los recursos tributarios de recaudación nacional es una curva que en algún momento, su incremento se va a cruzar con el de la Dirección de Renta, que tiene una curva un poco más pronunciada.